El universo ya está protegido por el poder de Grechkamp Con secretos poderes, destello y castillo, Gimbal luchará hasta el final Gimbal 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 Veniendo a su lado la mágica espada y amigos que no fallarán Las fuerzas malvadas querrán liquidarlo y nunca descansarán Gimbal El universo ya está protegido por el poder de Grechkamp Con secretos poderes, destello y castillo, Gimbal luchará hasta el final Gimbal Gimbal Veniendo a su lado la mágica espada y amigos que no fallarán Las fuerzas malvadas querrán liquidarlo y nunca descansarán Gimbal 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 Gimbal